Alfredo Gelman, desde Italia. Bueno, este pequeño agujerito de la gran flauta que crearon Martín García y sus compañeros, saluda desde Italia a ustedes compañeros y a todos los oyentes de la Juan Domingo. Bueno, acá estamos terminando el verano, empieza realmente la vida política, social, económica de este país y en este momento la discusión es sobre el presupuesto que se hará, digamos, en estos días para regir, digamos, el aspecto económico del país en el año venidero de 2025. Hay una gran discusión, faltan 30.000 millones de pesos para cubrir las necesidades vitales. De euros, ¿no? Y de tanto en tanto se largan globos de ensayo, ¿no? Largaron un globo de ensayo con un funcionario del gobierno que dijo, bueno, una de las cosas que hacemos es que suprimimos el aseño, el cheque que le damos a cada familia con hijos. Son 6 millones de familias que cobran, hay 20.000 millones de euros que cuesta este tipo de beneficio social, y tiraron el globo de que lo van a sacar. Bueno, se armó, se armó enseguida, saltó medio Italia y al poco tiempo dijeron, no, no, era una, digamos, una idea de un funcionario, no tenemos ninguna intención de sacarlo. Y así probarán con otras cosas, a ver si en alguna aciertan con que la gente no salga enojada a evitar que le quiten derechos. Sigue el comunismo, Alfredo. El tema es que en Italia... ¿Cómo? Sigue el comunismo en Italia, al final. No hay caso. Bueno, en el comunismo, sí. Entonces, Italia está pagando, como yo dije el otro domingo, 97.000 millones de euros todos los años de intereses. Ahora saltó de por qué paga tanto. Italia paga el 3,5 de interés anual. Y fíjense que Alemania paga 1,4 y Francia 1,6. O sea, la tasa de descuento que le cobran a Italia es el doble de cualquier otro gran país europeo. Es señal de la desconfianza que los mercados mundiales de capitales tienen sobre la solvencia del gobierno italiano de turno que le pague lo que le tienen que pagar por los débitos que contrae en estas políticas a veces equivocadas y erradas que hacen sobre todo los gobiernos de la derecha en este país. Están discutiéndose, cada uno trata de sacar partida en este momento. Y hay una cosa muy interesante. Los médicos de Italia, la organización de los médicos de Italia, dijeron que para que se mantenga el aparato de sanidad, que es un orgullo de Italia, es una de las cosas que funciona y que funciona bien, hacen falta 10.000 millones de euros para sufragar los gastos del año 2025. No los tienen, no los hay y ya entramos a una grandísima discusión sobre este tema. Digamos que, lógicamente, estos 30.000 millones serán obtenidos cobrando más tasas y haciendo más cortes en beneficios sociales. Lo que llama un poco la atención es que el sindicato, los sindicatos de Italia, mudos, no participan, no organizan, si se quiere, la lucha sindicales y de los obreros y de los trabajadores para lograr que estos cortes y este aumento de tasas inevitable caigan, como siempre, sobre los bolsillos de los más pobres y de los más necesitados. Me recuerda, quizás, alguna otra organización sindical que ahí está en nuestro país, que tampoco habla. Bueno, la Italia que ustedes conocen y que conozco yo, tiene un inconveniente. Cada vez es más vieja. Y fíjense que este es un problema, porque de acá al 2028 van a dejar de trabajar en el sistema productivo italiano 3 millones de personas. Y esto es un drama, porque fíjense que ahora hay 23 millones de italianos que aportan al sistema previsional, pero hay 22 millones que están cobrando la pensión, casi igual. Ahora, si estos 3 millones se suman a los 22, pasaría a ser que hay mucha más gente que cobra la pensión que gente que trabaja y aporta al sistema. Ya hay varias regiones de Italia, sobre todo en el sur, donde este tema ya es actual, donde ya se paga más de pensiones que lo que recibe el sistema pensionístico de la gente que trabaja. Falta trabajo, el trabajo es muy mal pagado, como ustedes saben en Italia, los salarios son bajísimos, y entonces no hay dinero, a veces, para cubrir las necesidades del sistema de la pensión. Bueno, hay en esto una gran discusión entre los distintos partidos que componen el gobierno, pero lamentablemente entre todos los partidos que componen la oposición. Hay una, digamos, una bolsa de gatos en todos lados, se pelean entre sí, y si hay una oportunidad, ahora se está desaprovechando. Hicieron una encuesta, la confianza en el gobierno de la Meloni bajó al 39%, y la desconfianza llegó al 53%. Podría ser que la oposición tuviera esta oportunidad, como nunca, de desalojar a la derecha del gobierno, pero la división en su interno es muy grande. Uno de los temas que dividen, sea el gobierno que a la oposición, es el tema de Ucrania. Hay quien dice, vamos a darle todas las armas para que Ucrania ataque directamente el territorio ruso. Hay otros que dicen, no, esto sería conducir a la guerra, ayudemos a Ucrania, pero que no pueda usar las armas italianas para combatir a los rusos en su propio territorio. Están peleándose, y yo quería hacer un comentario que creo que también es útil para nosotros, argentinos, que es el tema de los nacionalistas. A veces estos nacionalistas de derecha, como pasa acá en Italia, que se caracterizaron toda su vida por ser soberanistas, luchar contra, decían ellos, contra los dominios de los norteamericanos y su imperialismo, hoy día pasan a ser los más obsecuentes defensores de los monopolios norteamericanos y de la política de guerra que estos monopolios imponen en el mundo. Y cuando yo siento hablar en la Argentina de nacionalistas de derecha que tendrían que ser incorporados al frente nacional y popular, un poco de escalofrío y un poco de recuerdo de los que son estos nacionalistas, me viene a la mente. Bueno, yo creo que, digamos, hay dos o tres cositas de Italia que les puede interesar. Una, porque puede llegar también a la Argentina. Hay una enorme peste de cerdos, una enorme peste que ataca a los cerdos. No es pequeña cosa, acá se habla de 20.000 millones de euros de facturados, de 100.000 personas que trabajan, y de necesidad de matanza indiscriminada y masiva de cantidades de cerdos afectados por esta peste, que no encontraron todavía de dónde viene ni qué cosas se hacen, qué hay que hacer para combatir. El otro tema que está en el candelero de acá es la sequía, sobre todo en el sur y sobre todo en Sicilia. Falta agua, no solamente para el riego, sino agua para tomar. Hay poquísima agua. Se pierde en los tubos que conducen el agua el 50% de toda el agua potable que se distribuye en la red hídrica de Italia. Termino esta pequeña carrera, está de cosas diciendo que hoy hay elecciones en Alemania de Alemania que en su tiempo era la Alemania comunista. Hay una casi certeza de que el partido de la extrema derecha, el partido que reivindica a Hitler, al nazismo y a todos los símbolos necesarios que acompañan al nazismo, gane las elecciones y se convierta en el primer partido de esta región de Alemania. Sería realmente trágico. Fíjense que una de las cosas, digo cualquiera de su programa, es suspender por cinco años cualquier tipo de inmigración a Alemania. Y esto es solamente el inicio. Esperemos que la población alemana pueda reaccionar y frenar antes de que sea demasiado tarde, como pasó otras veces en la historia, a este rushergir del nazismo, del fascismo, en este caso en Alemania del Este. Bueno, estas serían las cosas. Hoy es breve porque, como ustedes saben, acá todavía no pasa nada. Estamos todos en vacaciones, a partir del domingo que viene podemos hablar un poco más largo porque empezará a moverse el esqueleto de la política italiana, de la economía italiana y habrá más noticias que darle. Yo también estoy muy atento a tu mirada de Europa, que desde allí se ve muy bien y con mucha claridad porque son nuestros ojos en el continente. Así que te agradecemos siempre mucho tu mirada, que tiene una gran agudidad. Para mí estos ojos son una parte de un pequeño aporte al ser militante todavía. Yo les agradezco a ustedes que me permitan militar dando una opinión a un programa como este. Gracias compañero. Fuerte abrazo, querido Alfredo Gelman. Fuerte abierto. ¡Gracias!